Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos al canal, un día más, aquí estamos, ya estamos todos levantados desde muy, muy, muy tempranito porque acá en esta casa el movimiento empieza muy temprano, sí Hoy día nos vamos a poner a trabajar un montón, hay mucho trabajo para hacer, hay mucho material, hay muchas cosas para contarles, para decirles para que tengan en cuenta, para que anoten, para que hagan también, así es que bueno, yo dije esta mañana, todas las mañanas cuando uno se levanta, lo primero que hace, bueno, yo me levanto en alpargatas en la mañana, no me levanto con la corona puesta así que me saco la corona, me pongo las alpargatas y me pongo a trabajar lo primero que hago cuando me levanto en la mañana, primero me armo la cama, siempre les cuento lo primero que hay que hacerse es la cama, después bueno, ir al baño, lavarse los dientes, todo el tema lo siguiente es tomarse un vaso de agua, sí, porque nuestro cerebrito ha estado toda la noche dale, que dale con información y dale, 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 dale y nos tomamos un vaso de agua pero, pero, hoy día les voy a enseñar otra forma de tomar el agua con conciencia, con un poquito más de conciencia por eso, glu, 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 listo, se termina el vaso de agua no es así, bien, lo vamos a hacer, lo vamos a potenciar un poco porque hay cosas potentes para tomar el agua para que mientras la tomamos, nos cure, nos sane, nos limpie, nos purifique y nos haga otras cosas que nos están haciendo falta y nosotros no nos damos cuenta esto lo pueden hacer a la mañana cuando se levantan diciendo una frase que es muy poderosa, bien este agua este agua que tomamos en la mañana nos va a ayudar a hidratar nuestro cerebro, como les dije la lengua, también, porque también hablamos de noche, bien pero también nos va a limpiar el estómago, el intestino bueno, nos va a hidratar toda la parte orgánica el corazón, los pulmones, los riñones, todo, 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 todo pero a este agua yo le agrego todas las mañanas una frase, bien, una frase y se las voy a contar ahora pero antes, paren un minutito si no se han suscrito al canal, frenen el video, suscríbanse y ahora les cuento así que suscríbanse al canal para que no se pierdan todo el material que estoy dándoles todos los días se suscriben, tocan la campanita y YouTube les va a avisar nada más que estamos subiendo un bendito ritual y ustedes cuando quieren lo ven bien, pero por lo menos les queda ahí guardadito, ahí agendado y después lo ven a la hora que puedan bueno la frase es toda agua toda agua es del Ganges G-A-N-G-E-S toda agua es del es el Ganges toda agua es el Ganges este les voy a explicar qué es esto sí, porque me van a decir ya está que está hablando toda agua es el Ganges destruir esto nos va a servir para destruir cosas negativas y para construir nuevas cosas positivas bien lo podemos hacer antes de la ducha o mientras nos estamos duchando repetir la frase toda agua es el Ganges bien o mientras tomamos agua cada vez que tomamos agua o cada vez que veamos agua correr de un río de una de una fuente cuando vean gente que está tomándose un vaso de agua o se está empinando una botellita de agua ustedes tienen que pensar toda agua es el Ganges toda agua es el Ganges que destruye las cosas negativas para empezar a construir las nuevas positivas bien alguien contó una vuelta obviamente son manuscritos son todos manuscritos rescatados contó que el agua del Ganges viene de la parte viene de lo celestial bien que cae sobre un mechón de Shiva 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 es uno de los dioses míticos de de la India y que cada mechón que cada mechón forma un arroyo cada mechón de su pelo después busquen la imagen de Shiva cada mechón de su pelo forma un arroyo el cual o sea que todos sus mechones de pelo forman el río sagrado bien forman el río sagrado son historias muy bonitas son son mitologías muy bonitas muy antiguas y tienen un significado precioso que el Ganges viene de lo celestial que cae sobre ese agua cae sobre el cabello de Shiva y cada mechón va formando un arroyo y de ese arroyo con ese arroyo se acaba formando un río sagrado el río sagrado bien Shiva Shiva en la mitología india es el destructor y creador destruye y crea destruye y crea y vos que querés destruir cosas yo no tengo notado estoy leyendo cosas de tu interior que están mal que están negativas que están funcionando mal que te están haciendo daño y querés crear cosas nuevas parece que ahora yo te estoy diciendo lo que vos tenés que decir mientras te estás tomando este agua ¿me entienden? así es que si estás con nuevos proyectos con nuevos emprendimientos conociendo nuevas personas todo lo que sea referente a lo nuevo a lo nuevo bien a lo que se está creando a lo que está naciendo cada vez que tomen un vaso de agua van a decir lo que les dije al principio toda agua es el Ganges toda agua es el Ganges así se la van a tomar con conciencia con sabiduría con inteligencia con poder con paz con armonía y es un vaso de agua yo sé que es un vaso de agua pero en muchas partes no hay en muchas partes falta bien entonces para que cuando lo tome para que cuando lo tomemos tengamos que decir esa frase no cuesta nada y van a ver lo bien que les va a hacer porque ese agua los va a purificar los va a llenar de otra de otra inteligencia de otra armonía de otra sabiduría ¿me entienden? van a sacar a la luz cosas nuevas cosas que a lo mejor ustedes han tenido muy guardadas muy retorcidas adentro de ustedes y Shiva era el destructor de lo de lo negativo de lo negativo para crear cosas nuevas y positivas en cada uno en cada una de las personas así es que ustedes cuando beban agua cuando tomen agua cuando se pidan un vaso de agua una copa de agua se la van a ir tomando y van a ir repitiéndose hacia adentro no hace falta que lo digan fuerte toda agua es el Ganges entonces no no estamos bebiendo un vaso de agua de agua nos estamos tomando un río de agua si nos estamos tomando un río de agua ese es el significado bien o sea que no es un vaso un vaso es la parte simbólica bien pero el sentido es que en realidad nos estamos tomando todo el agua del río y nos estamos bañando con toda esa agua así que cada vez que estén abajo de la ducha se acuerdan de mí por favor y se imaginan dándose un baño de agua del Ganges bien este este arroyo este río sagrado que purifica limpia cambia la vibración destruye lo malo y construye lo bueno eso es lo que tienen que hacer una vez que hayan dicho esta frase esta oración toda agua es el Ganges toda agua es este río sagrado me la tomo ¿me entienden? se la toman y después me cuentan después me cuentan porque las cosas que van a ir viendo van a ver unas modificaciones que van a decir ¿y esto quién lo puso? ¿quién lo trajo? ¿quién lo acomodó acá? ¿qué es lo que pasa? pero en realidad todas estas cosas yo creo que son tan antiguas y tienen tanta sabiduría y nosotros somos los que creemos que sabemos un montón pero en realidad creo que no sabemos nada así es que bueno nos queda mucho por aprender mucho por saber escuchar escuchar mucho a a todas estas personas a todos estos sabios que fueron los pioneros en todo esto uno va abre una canilla se toma un vaso de agua listo sale corriendo nos tomamos la importancia la importancia que tiene tomarse un vaso de agua tener la posibilidad de tomarse un vaso de agua ¿bien? entonces yo me voy a tomar este vaso de agua yo me he tomado varios esta mañana pero no importa toda agua es el Ganges y me la voy a tomar exquisita ¿bien? bueno los dejo con este con esta frase con este ritual porque en realidad termina siendo un ritual que es un ritual que nos va a limpiar nos va a sanar nos va a curar nos va a llenar de energía de vibración de poder de fuerza de éxito de felicidad y de todo lo que tenemos que llenarnos porque yo sé que estamos vacíos de muchas cosas ¿sí? entonces llénense con este agua del Ganges ¿bien? así es que repitan esta frase cada vez que vean agua correr agua salir de una fuente que vean un río que vean una playa que vean un vaso de agua una botella de agua digan el agua toda agua es el Ganges y se toman unos tragos de agua y después me cuentan cómo les va en el día ¿sí? porque yo sé que les va a ir maravillosamente bien ¿bien? bueno espero que estén sumamente bien ya saben que los quiero que los adoro un montón no dejen de suscribirse al canal porque estoy subiendo mucho material me estoy esforzando un montón para que ustedes tengan mucho mucho material para 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 tener para cualquier cosa para lo que necesiten para lo que les haga falta pero estas cosas son sagradas el agua para nosotros es sagrada ¿bien? piensen un día sin agua piensen en un día sin agua a ver cómo serían sus vidas un día entero sin agua ¿bien? les mando un beso grandote y acuérdense que toda agua es el Ganges ¿sí? los quiero mucho nos vemos en el próximo video gracias gracias gracias